Miren cuánto carga ahí, denle a la zona que miren cuánto carga ahí 40, allá carga miren, 85 no tan siquiera que se lo agarre a ella por su niña miren el carga móvil y no dicen que ustedes no roban pues, robándome están ahí ahí no están robando, vienen los 300 viejo porque me está embolseando ahí si cuando tú entraste ahí no quieres que nadie te diga algo, ahorita aguantate ¿ya no tiene más? ya no, ya no, solo es ¿y qué es esa gana por gusto si no le llevo? si pero tan siquiera algo ahí que... en tus zapatos no cargas en tus zapatos no cargas bien revisamos los zapatos ahí papeles quizás papeles de banco quita el zapato ahí quita el zapato ahí pero ahí se va respete el tío usted si para que me respete Messi si yo no caigo ni miedo aquí en el zapato ahorita si pedís respeto pedís respeto el respeto se gana vos uno que quiera respeto primero tiene que demostrar para que entras ahí ¿quién quería que me bajó el zipper? bien burro solo que bajó a un brujo pues si ¿quién quería? a un pobre chiquito que la tona le dé ahí porque ¿como va a pensar ese chico? bien mañoso que es ¿cuánto tenía? ¿sabes cuánto dijeron que tenía? aquí hay como 85 ay dios nada de los 35 ¿cuánto tiene ahí? ¿cuánto tiene ahí? bien sencillo y tiene un guillete de 50 135 ¿y el resto? no quiero cargar ya se lo chupó ¿y lo estaba chupando ya fue? solo ese dinero carga de los 300 ¿y ahora para pagarle? ¿y qué van a hacer con él? ahí lo van a tener amarrado mire chicos mire Julio se quiere desatar y droga chico ¿ah entonces no les voy a pagar? ¿cuánto quedaste ahí? ¿ahí te vas a quedar ahí? ¿ahí te vas a quedar ahí? va aquí me voy a quedar ahí cargala pues cero te iba a pagar más el sol chico ¿ya compraste vaca para que tenés amarrado ahí? no pero tenés que... ahí está esas ya lo amarró bien ahí sí más amarrado que ahora ahí vas a conseguir el dinero que ahí no se sabe ¿y cómo vas a conseguir el dinero ahí? si está amarrado pues sí o que pague o pague el castigo pues el dinero hay unos 3 días en el puro sol a la gran pucha con eso lo pago no pero vamos a quitar las ramas ahí ¿pero con eso lo pago? sí 3 días en el puro sol ¿vivo voy a creer que yo no nací yo en el sol? pues sí 3 días en el sol y cuando yo nací en el sol venía saliendo pero sin tomar agua nada ni comer ni comer usted nació de su mamá no nací en el sol bien pero cuando mi madre me dio la luz saliendo venía el sol entonces por eso yo soy del sol sos puro sol es que anda tomado por eso anda diciendo locura usted me invito no me invito nada si no ya estabas en la cantina pues vaya vistes uno puede estar ahí ni más allá estabas en la cantina no me desatame hombre voy a ver cómo voy a conseguir el resto oíste que va a ir a ver ahorita se va a ir pero ya no va a venir ya se va y no viene pues sí que ahí no te desatame para qué vendes cosas que no son tu bien pues chico pero para qué él vino a decir que tenía necesidad digo yo solo para tomar necesidad para echarle su cerveza pues si yo no sé qué van a hacer ni sus hijos no hacen cosas así tan pequeñas ellos trabajan para ganar y se lo va a asaltar no está completo si lo va a asaltar se va a ir guiando entonces ahora qué yo no sé es que ese si se va ya no va a traer dinero ya no va a traer dinero si no hay que si no hay que si no hay que yo no sé pero ojalá esta haciendo otra vez otra vez que tengan necesidad ¿cuál te tengo puesto yo pues? vaya entonces pero eso te digo pero usted no va a cumplir con el hombre pues si ese ya no va a volver con el hombre que fúchica hay que mirar tío otra vez que venga con necesidad si lo haces vos tenés que dar palabras pero usted cree que su compañero va a cumplir y no ya te dice que si lo voy a venir a pagar porque ve que dijo el cucho a donde le vas a prestar si no el tío va a pagar los 300 yo voy a ver como voy a hacer no son 300 ese va a ir a otro lado para conseguir ese indigno son 200 dos y resta entonces yo lo voy a conseguir hombre aquí amarrado como lo voy a conseguir hay como 105 200 faltan no se ha que robar a otra casa y eso es peor ah yo lo voy a preguntar al patrón ve a Roma solo Roma no tiene obligación darte va entonces voy a ver como lo voy a conseguir dale pues ahí te encargo porque mira yo de buena onda te voy a desatar si no la culpa del tío y el tiene que pagar el resto por metido ahí que el tío maña la que tiene usted que lo desató tío ese ya no va a volver ahí venimos eso ahorita va a salir huyendo para que quiere dar el lazo para que quiere dar el lazo con el mismo le va a dar al tío no le des el lazo tío chico dale mucho no se deje del chico vos para que no pagas uno hay ya desatado chico anda a conseguir el dinero mejor dame el lazo tío quiere que te amarre otra vez amárrelo otra vez porque ese ni se vaya a ver tío para que lo desamarró ya ve usted por que lo desamarró ahora va a ayudarle a amarrarlo no venga que fue bueno para desatarlo ya conseguí el dinero va a conseguir el dinero va a conseguir el resto va a llevar la mierda si no el tío va a pagar ya y regresa si no el tío va a pagar si no lo conseguimos para que lo desató hay que mire el tío que va a hacer apúrese porque el tío es la que tiene si no el tío lo va a pagar si no el tío lo va a pagar como se va a acordar el porque el juez te lo desató pero te apuras chico si en el avión estuviera yo andaron cayendo el dinero vayan a regresarlo tampoco no lo voy a perder chico un favor le hice vaya tío hoy se comprometió el tío yo lo sé yo lo sé pero nadie dice el tío porque toma decisiones de desatarlo tío hoy si no paga los 200 la lástima pero es que el no entiende hoy está 200 200 200 faltan si no tiene que pagarlo porque ella no lo veniría ya no viene usted es que va a venir ay dios tío porque usted ni lo conoce por eso el chico tiene maña fea y el chico ese que yo lo conozco porque compran cosas pero como yo pensé como venía con una gran necesidad pero al final es dinero de ellos pues si pero entonces porque usted se metió a desatarlo ni la comadre lo desató porque lo conoce como es pues si sabiendo como es y lo hace no ella lo dice ella no va a volver pero ni ella lo hubiera desatado aquí y usted lo desató ahí lo que pasa es que iba a ser uno como que para que él se le quitara la maña solo asustando un sustantivo pues para que él ya no lo hiciera es que el tío le dio lástima que iba a quedar tres días en el sol ahí pero lo desató mejor lo hubieran quemado es que si no es así un chico no va a prender arriba no me quemado tampoco pues si ahí se mira la verdad me va amarradito para que como usted nadie lo ha robado por ahí dice tranquilo que se sienten a robarse su casa vamos a ver como va a seccionar oye el tío tiene que pagar los doscientos pues si a usted le toca a tío pagarme los doscientos si ya no vuelve chico para que se le quite la maña que le da la quien vuelve yo se que vuelve usted tiene fe que vuelve pero va a venir sin nada no va a traer el piso va a decir que no consigue ya a él le va a tocar pues pues si porque lo desató y doscientos si hombre pues si ay que mija no hombre yo se que vuelve ese chico vuelve le va a tocar pagar le va a tocar que pagar porque no le va a tocar que pagar tío confíen que él va a venir y a la próxima yo lo amarro ese nuevo yo mismo lo amarro ese nuevo y si ya le iba a dar una pasada a la trompa si va a venir otra vez sin nada ya le iba a pegar en la cara si pero le iba a pegar y aun así lo desató ay dios yo no se pero los otros queremos el dinero peor chucho que es chucho para el dinero como para perder esta él quien va a regalar $500 pues es lo que yo digo es que como esos trescientos son millos vaya a ver se lo dio hoy cobreselo a él pero usted lo desató usted tiene que dar los doscientos porque porque lo desató al chico no pero lo va a conseguir no lo consigue para conseguir los tajos para conseguir los tajos eso si ella ella ya lo conoce quien lo paga que si va que no se metió su papá de hecho que no estaba ahí está ve está echando que no se mire que no se mire anda fumigando como sabe que hacemos comadre los cien que le sacamos y lo dejamos pues si ya lo sacaron de eso porque ve que ya serían doscientos como dices no pues ese lo había para que así quedan doscientos y ya de ahí hay que mire si él viene a pagar está bueno si no ya ustedes saben a quién le van a pagar si al tío le van a pagar como no has visto de él es que él que lo desató que lo desató tío seis hasta la cárcel que lo desató que él iba a dar unas pastadas que era una y todavía lo desata yo no sé tío pero ni solo era una lección para que él no hiciera las cosas después ah porque le tiene lástima de que da lástima da lástima pero es para que se le quite la maña es buscarle un bien es para que se le quite la maña tío y a usted le dio lástima ni a su marido ah pero es Chicozut que es bien famoso ajá por él también se va a quedar endeudado cuando le entre a robar vamos a ver yo sé que paga a ver si le va a gustar si ya me robaron una vez solo que no sé si fue Chicozut ya me robaron mi ropa ya vio pero no sé si fue pero voy a culpar si yo no vi pero ella si vio ay miren que van a hacer nosotros ya salimos de eso miren ustedes que el tía paga que es metido pues si que el tía paga que es metido